Solo déjate llevar, vuela, vuela. Vamos a ver, seato. Vuela, vuela. Vuelan, el mando equipaje, vuela. Te pongo carga ahorita. Controlar el equipaje, vuela. Vamos a ver. Cayo, que todo es posible. Va a sacar el cargamento. Quiere bailar conmigo. Vamos a ver si acuerdas. Pero hasta abajo, hasta abajo. ¿Cómo? Pero hasta abajo, hasta abajo. Le hacen que ellos le voy a hacer yo. Hasta abajo, hasta abajo. Más abajo, mirá. Más abajo. Más abajo. Es que la cámara, como ves, mi trípode no funciona bien. ¿Qué te pasa ya? Cuerpo, más abajo. Más abajo, más abajo. Más atrás, más atrás. Más atrás... Más abajo. Más abajo. Me dedica a lo menos. ¿Qué te vas a dar tu pasajera? Jajajaja. Más atrás, más atrás. Más? Vamos a ver. Más atrás, más atrás. ¿Qué? No, aquí estoy en el sofá. Súma si hay el sofá. Súma si hay el sofá. No te veo Arriba la ruta Arriba la ruta De mareo No hay ruta, que vestido No hay ruta No hay ruta No hay ruta No No hay ruta No hay ruta No hay ruta No hay ruta No te hace tu vida No hay ruta 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 Acabo de decir Vean No Así lo vuelvo Con estilo Pero bueno Con estilo Con estilo No callejera No paloma callejera Con estilo Paco que sí Pero no Paje Qué barbaridad Que haya el caído de la hoja Y va a bailar No ¿Cuál es esa? ¿Cómo cae la hoja? ¿Cuál es esa chato? No No es de frente La caída es algo así Ve Para allá Para allá No 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 La panza no me deja La panza no me deja La panza no me deja chato La panza chato No 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 ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir? ¡No, no, no, no! ¡Vaya! ¡Huelen las piernas! ¿Te va a ver el pecado? ¡El baño es por ocho! ¡No, no le estás diciendo! ¡Se le va de manera! ¡Así, bebecita! ¡Así, bebecita! ¡Así! ¡Así! pero es que si no se ve que estoy bailando que es muy bonito que me alace del sofá hasta abajo hasta abajo mire que ya estoy en el tubo sobre el tubo le hace falta mujer vaya vaya y en batalla estamos y yo aquí caral y porque no es en batalla yo no puedo vaya yo no puedo que le pongo pues eso yo pienso yo va porque chato me dice agarra el sofá y yo así va y yo así va no, yo sí ando pero es muy bonito hasta arriba anda listo mira 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 mira